¿Y dónde está el diputado de la Circuncrición II de Santiago, Braulio Espinal? Un amigo, diputado, me dice, oye, pero a ese señor no lo conoce nadie en la Cámara de Diputados. Al Braulio Espinal no lo conoce nadie porque vive en Nueva York. Ese diputado que le pagamos con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con los dineros del pueblo, ese diputado devenga un salario y no va a la Cámara a trabajar. Porque no vive aquí, vive en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. En Nueva York vive el diputado Braulio Espinal. Y yo llamé a la Cámara y lo primero que me preguntan, ¿y de cuál partido es Braulio Espinal? Y le digo, yo no sé. Y en la Cámara dicen, no, es que no sabemos, aquí hay un Braulio Espinal, pero no tiene partido. No tiene partido, no tiene bloque, no tiene nada. Ese señor ni pasa por la Cámara de Diputados. No es del PRM, no es del PLD, no es del reformista. Aquí en Santiago alguien pudiera decir, él es del alcalde de Zahoma, el alcalde de Reyes en Zahoma. Sí, es un hombre de confianza del alcalde de Zahoma. Pero ni el alcalde de Zahoma se sabe de quién es. Porque no es del reformista, no es del PRM. Ganó por los dos, pero no se sabe. Y como no se sabe de quiénes ellos son, como no tienen identidad, tampoco le importa a Braulio Espinal, diputado de la Circuncricción 2 de Santiago, ir a la Cámara. Entonces, ¿quién fiscaliza aquí estos diputados? Que no viven en su provincia, que no viven en su circuncricción, que viven en Estados Unidos, que tienen su familia allá. Ahora, el diputado Braulio Espinal tiene su familia en Estados Unidos y tiene su residencia en Estados Unidos. ¿Cómo es que, en qué momento que hace su función como legislador, como diputado? ¿Cuáles son los aportes que él hace? Porque él no vive aquí. Claro, algún televidente dirá, pero no es él solamente. Hay otros. Sí, es verdad que hay otros. Por ejemplo, Víctor Suárez, otro de ese grupo que no vive aquí. Pero Víctor Suárez, usted lo ve en Santiago y le da calor. Usted se lo encuentra cualquier fin de semana en Santiago. Pero al señor Braulio Espinal, no. A ese usted no lo ve en ningún momento en Santiago. En ningún momento usted ve a ese señor, porque no hace vida en República Dominicana. Dedica su tiempo, su esfuerzo a hacer vida en la ciudad de Nueva York. Allá es que él vive. Él debería ser diputado de Ultramar o debería aspirar a algún condado allá en la ciudad de Nueva York. Pero no aquí, no en la circuncrición 2 de Santiago. Y no es que yo esté en contra de él, no tengo nada personal en contra de él. Mi problema es que vive en la ciudad de Nueva York y no vive aquí en Santiago. Y no hace su trabajo. No hace su trabajo por la circuncrición en la que él está. No hace su trabajo por los barrios de la circuncrición 2. ¿Qué tiempo tienen que no ven a ese señor en la sierra? Que no ven a ese señor en Pueblo Nuevo. En la Yaguita de Pastores, en Bellavista, en Reparto Peralta, en Herradura, en Alto de Yaque. ¿Quién ha visto a ese señor? Pero no lo conocen. A ese señor no lo conocen en Santiago. Meño, ¿tú lo conoces? No lo conoce. ¿Quién conoce a ese señor en Santiago? No vive aquí, vive en la ciudad de Nueva York. Ah, pero él es diputado. Porque su padrino político, el alcalde de Zahoma, Reyes, tiene mucho dinero. Como dicen por ahí, tira el dinero para arriba en campaña. Un voto, una motocicleta. Un voto, mil dólares. Es así. Es así que se tira el dinero en la campaña. Pero bien, debemos, debemos continuar.